El nuevo San Sebastián, equipo que representa al pueblo de San Sebastián Salitrillo, continúa dando alegrías a su afición. Este es el resultado del apoyo de la municipalidad. El intento es que el nuevo San Sebastián ha terminado la fase de grupo de aquí de la zona centro-occidente, en primer lugar, con 34 puntos, y con el éxito también de que tenemos al campeón goleador de la región de occidente y el arquero menos vencido. El alcalde de San Sebastián Salitrillo, motivado en apoyar al deporte y a la juventud, pretende realizar ambiciosos proyectos. La idea de nosotros es institucionalizar el deporte, crear de todos los esfuerzos deportivos que hacemos en la alcaldía, todo un instituto deportivo de donde haya formación en las diversas disciplinas deportivas y aquí en este lugar donde estamos, donde estamos ahorita iniciando la primera fase de lo que va a ser el estadio de San Sebastián Salitrillo, pretendemos a futuro iluminarlo y también construir un par de piscinas deportivas para que aquí se convierta en un centro deportivo, no solo en la parte aficionada y profesional deportiva, sino que de alto rendimiento para jóvenes de aquí del municipio. La consistencia del nuevo San Sebastián es producto tanto del apoyo de la comuna, el apoyo de Alba, de su afición y por supuesto el empeño de los jugadores. Bueno, la verdad, contento, contento porque es algo que, bueno, uno si se pone a pensar, es algo que uno no se imagina, pero contento, contento con Dios, contento con la gente, con el equipo, pertenecer a un equipo al cual pues quizá mucha gente no esperaba que un equipo llegáramos a donde estamos, pero gracias a Dios estamos donde estamos y esperamos seguir dando mucho más para bien de nosotros y la gente. La verdad, muy contento y la ventaja es que venimos luchando para llegar hasta donde estamos y contento por ser el arquero menos vencido y darle gracias a Dios por el trabajo que hemos hecho y al profe también que siempre ha estado pendiente de nosotros y hay que seguir trabajando para hacer la lucha. Una experiencia bastante agradable, tomando en cuenta de que el rendimiento del equipo siempre ha venido a más. Nosotros con este nuevo San Sebastián que por el momento está dando mucho que hablar, el equipo Benjamín de la categoría de la tercera división y que apenas y cinco meses hemos trabajado y por el momento Dios nos acompaña, nos tiene por el momento en primer lugar. Talento, esfuerzo, entrega y sueños que cumplir impulsan al representativo de San Sebastián Salitrillo, ciudad que se ha convertido en ejemplo de apoyo al deporte y a la juventud, así también a la población del municipio. Con imágenes de Fernando Cornejo informó Luis Vanegas. ATV Noticias.